¿En serio estamos al aire ya? ¡Qué rápido! ¿Sabés lo que dice Petru? Me vine corriendo y le digo, Natalia, dale, dale, vamos a mostrarle la fuente. Pero no, realmente la fuente está un poco lejos. Igual es maravilloso este lugar. La casa que fue la casa del poeta Juan Sorrilla de San Martín, su casa de veraneo, fue construida en 1904, después tuvo unas importantes reformas. Y la verdad que es una maravilla. Antes de ingresar, les queríamos mostrar brevemente, vamos a volver otro día para que puedan apreciarla, lo que es esta casa de veraneo del poeta de la patria. Que bueno, este lugar pasó a ser parte del Estado y luego se convirtió el museo abriendo sus puertas el 3 de noviembre de 1943. Y hay pertenencias, obviamente, de él. Hay parte del mobiliario, de la época y demás. Pero ahora nos convoca el protocolo, el museo y una muestra que se inaugura. Así que vamos a hablar con su directora que nos da la bienvenida. Nos quedamos afuera, casi que la saludé de acá porque le dije, quiero hacer el protocolo en vivo. Mercedes Bustelo, directora del museo. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿cómo andan? Bueno, felices con la reapertura, imagino. Sí, sí, muy contentos. Muy contentos, la verdad que ya ha sido un tiempito que lo estábamos esperando. Y bueno, felices. ¿Qué cosas cambiaron a partir de esta reapertura que es distinta? ¿Hay un protocolo? ¿Va a entrar menos gente? ¿Cómo se va a hacer? Y bueno, principalmente y en realidad es eso. O sea, es adecuarnos un poco al protocolo, la toma de temperatura, el ingreso con tapabocas, el tema del distanciamiento físico y el aforo que va a ser importante. Eso sí es un cambio importante que, bueno, en nuestro caso, por el tamaño del museo, vamos a poder permitir el ingreso de no más de cinco personas al mismo tiempo. Bien, ¿qué va a pasar? ¿La gente va a llamar para... voy para ahí, hay lugar, se puede? ¿Cómo se controla de alguna manera eso? Eso lo vamos a ir manejando. La gente sí puede llamar, puede consultar vía mail, puede agendar, no hay ningún inconveniente, pero eso lo vamos a ir manejando en estos días porque también es nuevo para nosotros. ¿Qué límite había antes, por ejemplo, de ingreso de gente? No, no, no teníamos un aforo limitante en cuanto a la visita en horario de apertura, así que en realidad eso es un cambio importante para nosotros. Como vemos está el alcohol en gel, ahora yo ya me voy a poner alcohol en gel y me voy a hacer ahí. ¿Esto está buenísimo porque vos presionás con el pie? Está bueno porque con el pie ya te da la dosis. Y no tocas nada, digamos. No tocas nada. Perfecto. Y me voy a controlar la temperatura por segunda vez en el día porque yo creo que ahora teníamos más control de temperatura. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo estamos? 36,2. 36,2, perfecta. Perfecto. La temperatura es hasta 37 y bueno, en realidad lo que se pide es eso que te comentaba al principio, el ingreso con tapabocas, el aforo de no más de cinco personas, el distanciamiento físico dentro de la visita. Y bueno, que disfruten en realidad de venir al museo, que para eso estamos. Ya les vamos a pasar los días y los horarios y hoy precisamente a las 14 horas inaugura una muestra. Sí, en realidad la muestra ya está en sala desde hace un par de meses, la fuimos difundiendo en redes y hoy ya en realidad ha abierto el público a partir de las 2 de la tarde. Perfecto, a las 2 de la tarde. Herbario, Oda a las malas hierbas, una muestra de Federico Ruiz que tiene la particularidad de revelar fotos en hojas. Revela fotos en hojas de árboles, así como lo escuchan y lo ven, porque acá la vemos, es increíble el trabajo de Federico. ¿Cómo estás? Buenos días. Belia, ¿cómo estás? Un placer recibirlos. ¿Todo bien? Estás cortando la cinta con ustedes por aquí. Perfecto, a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde estamos haciendo como una van premier esto que estamos haciendo. Me encanta. Antes de hablar un poco de la muestra en sí, contanos lo que vos haces. Es que yo venía diciendo un poquito revelar las fotografías en hojas. Bueno, este trabajo lo vengo haciendo ya hace algunos años. O sea, acabamos la cuenta hace un rato que inauguraste con nota la primera muestra que hice hace 4 años sobre este proceso y ahora estás estrenando también esta muestra. Y bueno, mi trabajo en realidad se enfocaba en procesos alternativos. Y en ese marco, trabajando con técnicas sustentables de bajo costo e inspiradas en materiales que encuentro en mi entorno para poder materializar mis imágenes. En este caso son obras reveladas a partir de la reacción fotosensible de la clorofila y de otros pigmentos fotosensibles que están existentes en estas plantas que tienen la particularidad de todas ser catalogadas como yuyos, malezas o plantas invasoras y que son todas nacidas y fotografiadas en la zona hoy conocida como ciudad de la costa. Es una oda a estas plantas, a la belleza conceptual y estética y también siento que es un manifiesto también de unas plantas que resisten ante el embate de lo que fue considerado el crecimiento demográfico más grande de Latinoamérica en los años 90, esos balnearios que se transformaron en la ciudad y estas plantas que resisten algo así como quién invade a quién y que siguen insistiendo en seguir brotando y en romper el hormigón para florecer. Estas fotos están siendo reveladas sobre hojas, pero además vos haces cualquier tipo de fotos otras que tenés de tu familia, de otros lugares, justo estas tienen que ver con la naturaleza también pero para que la gente sepa que no conoce tu trabajo, que el revelado es de cualquier tipo de fotografías y que la verdad es impactante ver esto, pero también es impactante ver la imagen de una persona revelada en una hoja. Vamos a ir al taller, ya te lo digo en vivo así, para conocer el proceso y el trabajo. Un gustazo recibirlos en el jardín, sí, efectivamente, en realidad es un trabajo más amplio en este caso abocado a esta celebración, a esta boda, pero digamos que mi desarrollo en los procesos fotosensibles es mucho más amplio que el abordaje con las plantas. Hoy a partir de las 2 de la tarde pueden venir, ¿vas a estar a las 2 de la tarde? 2 de la tarde estoy acá. Le pueden preguntar lo que quieran, veis un CRA, le consultan, les cuenta todo el proceso a partir de las 2 de la tarde y ya les cuento que el museo va a estar abierto de lunes a viernes de 14 a 19 horas y los sábados de 11 a 15 horas con todos los protocolos como hablábamos con su directora, con esta muestra maravillosa, pueden venir y recorrer todo el museo. Queda planteado el móvil, vamos a conocer ese taller y el proceso para estas bellezas que hace Federico. Desde acá nos despedimos, buena jornada para todos nosotros, volvemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!